La temporada ya arrancó con un empate a uno ante Dimas Escazú, un equipo que peleó por el título la temporada anterior. El saldo de empate dejó satisfechos al cuerpo técnico y jugadoras del equipo, aunque reconocen que aún deben mejorar en muchos aspectos. Wilber Ureña reconoce que el equipo debe ser más agresivo en la marca y no dejar que el rival controle tanto la posesión del balón, pues se deja pensar mucho a la rival y eso le facilita su creación de juego. Don Noel, pienso que lo que nos falta un poquito es que vemos que el adversario toma el balón y lo dejamos pensar. O sea, debemos de ser más agresivos en la marca. Cuando el balón viene hay que ir a morder a la muchacha, a presionarla, a pellizcarla o lo que sea, no dejarla, porque ya cuando tienen el balón controlado es mucho más difícil y entonces le generamos espacios. Si nuestros jugadores entienden que inmediatamente que el balón va para algún adversario, vamos a presionarlo, ese adversario no va a poder dominar el balón y controlarlo normalmente con tranquilidad y hacer la jugada que piensa hacer. Entonces creo que el gol de ellos entró por eso. Tres jugadores nuestros viendo que la otra chica dominara el balón y no debe darse. O sea, debemos de ser más agresivos en la marca. Y lo demás pienso que el plantel entiende muy bien el sistema de juego y bueno, salgo muy contento realmente. Lástima no ver al final anotado ese último gol que nos quedó ahí muerto, que no sabemos cómo lo sacó la muchacha de Escazú. Pero bueno, en fin, así es el fútbol. A veces la bola más fácil entra y la más complicada o la que se cree que ya entró no entra. Entonces uno no entiende el fútbol a veces. Por su parte, en el equipo tienen claro que al menos la actitud es otra para esta temporada. Y con ella esperan dar más pelea y ser protagonistas. Con otra actitud creo que el equipo ha hecho muchos cambios, tanto en la forma táctica, física, colectiva y también que ahora nos sentimos como una familia y más unión. Creo que hemos entrenado lo suficiente para tratar de hacer mejor las cosas y creo que se están viendo los resultados. Aunque también hacen un análisis de su juego ante Dimas y reconocen que la definición les pasó factura en un juego en el que tuvieron bastantes oportunidades para concretar y liquidar el duelo. Yo siento que a nosotros nos falta bajar la pelota y tocar más y definir. Definir nos falta un montón. Tuvimos muchísimas ahí para ganar ese partido, pero eso nos falta, definición. Un poquito más de esfuerzo y condición y yo siento que vamos a salir adelante con ese. ¿Cómo se sintieron tácticamente por parte del profesor Wilber Ureña? El planteamiento que hace hoy contra un equipo de mucha experiencia como lo es el equipo de Dimas Escazón. No, muy bien. En realidad no hay que quejarse y está muy bien. Espero seguir adelante así. Creo que sí nos faltó un poco más de calma a la hora de definir y creo que sí podemos dar más y sacar tres puntos ahora contra La Juela, si Dios lo permite. El próximo partido de estas Guerreras del Sur será en la Ciudad de los Mangos contra UCE Malajuela.